La Navidad es real, este pavo también. El pavo se come en Navidad y los villancicos no pueden faltar. Así que acompáñanos al concierto del coro polifónico Fundación Ancalmo, uno de los coros navideños más prestigiosos de El Salvador. Te esperamos el próximo viernes 16 de diciembre a las 7 de la noche en la parroquia San José de la Montaña. El valor de la entrada, 5 dólares individual y 10 dólares por familia. Contamos con un amplio parqueo. Invita Radio San José.